¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual les vamos a traer, como ya es costumbre en el canal, se trata de un... Unboxing! Unboxing! Un unboxing, señoras y señores. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Un bonito gadget y un bonito dispositivo. Y es que, señores, oh yes, alright, like it or not, me les guste o no, me estoy volviendo adulto, señores. Sí, sí, así es, porque nunca antes me había emocionado unboxear algo como esto, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer porque, pues bueno, lo tengo aquí. Y como nunca antes me había emocionado tanto unboxear algo así, pues bueno, creo que lo más justo, lo más conveniente es que lo hagamos, que quede como un hito, como un antecedente en este canal. Porque sí, sí, así es, señores. Haremos un unboxing de... ¡Esto, señores! Sí, sí, así es, como uno con muchísimo gusto, señores. Se trata nada más y nada menos que del Trooper Expert referencia NTX9, señores. Es como uno con muchísimo gusto. Tenemos un nivel torpedo magnético que tiene un largo de 10 pulgadas. Tenemos una base magnética para trabajar a manos libres. Tenemos también tres gotas con ángulos de 0, 45 y 90 grados. Tenemos alta precisión. Tenemos casquillos contra impacto. También tenemos una ranura en UV para tubos y mangueras, señores. Entonces, es un nivel, señores. Sí, sí, así es, como uno con muchísimo gusto de Trooper. Una herramienta que voy a necesitar para poder hacer varias cosas que tengo planeadas aquí en el estudio. Entonces, señores, como uno con muchísimo gusto para hacer el unboxing. Claro que sí, no podía faltar. Vamos a traer a la queridísima y conocidísima Victoria Knox, señores. Sí, sí, así es, como uno con muchísimo gusto. Y el día de hoy vamos a estar usando a... no, esta no. Vamos a estar usando las tijeras, señores. Que las tijeras están por... ya no sé, ya no le hallo. Por acá, acá está. Sal. Entonces, señores, lo único que hay que hacer es un unboxing muy rápido, muy fácil, muy breve, muy exprés. Es cortar este precinto de aquí. A ver si enfoca. Ahí está. Lo cortamos, señores. Y ahora sí, ya podemos sacar el nivel. Gracias, queridísima Victoria Knox. Como uno con muchísimo gusto vamos a guardarla en su bellísima funda. Ahí está. Y, pues, listo. Aquí está la caja ya con el nivel. Esto va directamente a la basura. Y aquí tenemos la chulada de nivel, señores. Como ustedes pueden ver ahí, ahí está la precisión. Obviamente, esta es la parte del nivel, ¿no? Con la precisión que tenemos. Obviamente, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Bastante preciso. Voy a dejar ahí. Y, bueno, pues, ahí lo tenemos, señores. La verdad es que está bastante bonito, bastante coqueto. A ver si se puede apreciar por ahí. Ahí está. Más o menos nivelado. No le sé nivelar. Pero ahí está, señores. La verdad es que es una cosa, una chulada. Se supone que esto es magnético. Debería de pegarse en las superficies magnéticas. Entonces, pues, la verdad es que luce bastante bien, bastante reforzado. Estas partes son como de goma para que no se vaya a golpear. Acá tenemos imanes que parece ser de neodimio. Y la verdad es que está bastante bien, bastante bonito, bastante coqueto. Yo lo he adquirido en Amazon por un precio de como 170, 180 pesos. La verdad es que es bastante económico. Y, bueno, pues, es un nivel que nos va a ayudar para hacer algunos trabajos en la casa y en el estudio, sobre todo, señores. Entonces, pues, bueno, es un video muy rápido, muy breve, muy bonito, muy coqueto. Como no, con muchísimo gusto. La verdad es que no hay más que mostrar. Más que, pues, el nivel de altísima precisión. Trooper siempre ha sido un sinónimo de calidad. Ustedes sí saben, yo hice un unboxing de un kit de desarmadores de precisión de Trooper. El cual, si no has visto, te voy a dejar una tarjetita por acá, por el lado superior derecho, para que puedas ir a echarle un ojo. Y desde ahí quedé, pues, muy satisfecho, muy encantado con la marca de Trooper. Y es por ello que me decidí a adquirir este nivel, señores, para poder estar, pues, revisando cuándo está derecha la cosa, cuándo no. Y poder hacerlo de una manera, pues, muy adecuada, sin necesidad de usar una regla y de estarle ahí tanteando, ¿no? Entonces, pues, listo, señores. Espero que les haya gustado muchísimo este unboxing. Vamos a ver ahí. Espero que les haya gustado muchísimo, señores. Como no, con muchísimo gusto. Déjame un comentario. Tú has usado un nivel. Nunca lo has usado. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Se te hace innecesario? Cuéntame, déjame saber qué piensas en los comentarios, señores. Como no, con muchísimo gusto. Sí, sí, así es. Así mismo, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología y de este tipo de gadgets curiosos. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes, señores, en Facebook, en Instagram, donde vamos a estar trayendo más contenido para ti. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este video, este breve unboxing del nivel de Trooper. Y, como no, con muchísimo gusto, señores. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Chau. Chau.